Hola chicos, soy Cecilia Fernández Antruejo, docente de la carrera de Medicina y estamos acá para presentarles la propuesta académica. Si no sabes dónde queda nuestra facultad, te cuento. La sede central está ubicada en la calle La Madrid 875, en pleno barrio sur, y después tenemos diferentes lugares, a medida que vayas avanzando por la carrera, que van a estar distribuidos en todo lo que es San Miguel de Tucumán, el Gran San Miguel y toda la provincia. Desde la propuesta académica que tenemos en las carreras, tenemos carreras de grado y tecnicaturas. Entre las carreras de grado está Medicina, está Enfermería, que tiene sede en Aguilares y en San Miguel de Tucumán, tenemos quinesiología, que tiene sede en Monteros y también en la provincia de Salta. Tenemos la licenciatura en obstetricia, tenemos la tecnicatura en instrumentación quirúrgica y la tecnicatura en estadísticas de salud. Nuestros profesionales son altamente reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional. Formamos médicos de excelencia, con alta calidad educativa, en todas las especialidades. Los enfermeros, con un prestigio íntegro, formamos enfermeros y licenciados en enfermería. Las licenciadas en obstetricia, también con una calidad increíble, tanto en el campo laboral y lo que es en la práctica diaria para la atención del binomio madre-hijo. Los quinesiólogos, formamos quinesiólogos y licenciados en quinesiología, también ampliamente reconocidos y licenciados en fonaudiología. Las tecnicaturas también tienen un amplio reconocimiento y una amplia trayectoria, tanto en instrumentación quirúrgica, que es un recurso cada vez más valorado y que es necesario, como en estadísticas en salud. La Facultad de Medicina cuenta para el año próximo con el ingreso irrestricto. Podés inscribirte a través de nuestra página web fm.unt.edu.ar. Ahí te inscribirás en el curso virtual de ambientación a la vida universitaria, que las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de noviembre, terminando de cursar el curso a fines de febrero. Y como complemento tendrás el programa de acompañamiento al ingreso, que es el complemento que nos ofrece la Universidad Nacional de Tucumán. Podés inscribirte a través de nuestra página web fm.unt.edu.ar al curso virtual de ambientación a la vida universitaria, que las inscripciones tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Este curso tiene carácter obligatorio para poder luego, el año que viene, cursar el módulo introductorio hacia la carrera de medicina. Tenemos también el programa de acompañamiento al ingresante universitario, es el soporte que nos da la Universidad Nacional de Tucumán, con un compromiso fuerte de todos sus docentes y de todo el cuerpo educativo, para que vos puedas ser un universitario y puedas estar en nuestra casa de altos estudios.